En la Parashah de esta semana, Parashat Vairah, dice la Torah en Shemot 7, el versículo 12, que cada uno de ellos, los magos egipcios, tiraron sus varas, y éstas se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó a sus varas. Rabinata nos explica, en Ecotera Lajot, las leyes de las bendiciones matutinas, Halajah 5, diciendo que Hashem creó una cosa para combatir a otra. O sea, el lado del bien siempre tiene un equivalente del lado del mal. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu y Lehab de Bilam, el profeta Bilam. Moshe Rabbeinu, obviamente, usó sus capacidades para el lado espiritual del bien. Y Bilam, lo opuesto. Entonces, Hashem siempre le da a la persona esta habilidad de ver el bien en las cosas y algo opuesto. Siempre tenemos este libre albedrío. Faraón vio esto. Faraón vio que Moshe Rabbeinu, Aarón, Acoén, hicieron algo y sus magos hicieron algo. No obstante, vio que el lado de la santidad estaba con más poder, tenía más fuerza. Se comía la vara de ellos, la serpiente de ellos. Se comía la serpiente de la impureza. Y aún así, endureció su corazón. El libre albedrío, dice Rabbeinu Zal, está en las manos de la persona. Rabbeinachman dice en Likutemo Arán, parte 2, la lección 110. Donde Rabbeinatan explica aquí diciendo, que yo escuché una vez que alguien vino al Rebbe y le preguntó sobre el libre albedrío. Rabbeinachman le contestó muy simple diciendo, el libre albedrío está en las manos de la persona. Literalmente, si una persona quiere actuar, quiere algo, actúa. Y si no quiere, no lo hace. Y yo, Rabbeinatan, escribí esto porque es muy relevante. Hay muchas personas que creen, confundidamente, que debido a que ellos han estado tan habitados en sus malos deseos, en sus malos comportamientos, desde el tiempo de su juventud quizás. Entonces ellos creen que no tienen libre albedrío, ya su libre albedrío fue removido de esto. O sea, no pueden cambiar. La verdad es que es lo opuesto. Cada persona ciertamente posee el libre albedrío en cada momento, en cada situación. Simplemente, si una persona desea, lo hace. ¿Cuántas personas no dicen, no, yo no puedo hacer esto, es muy difícil? No, eso es un engaño del Yetzer Hará. La persona tiene la habilidad de ver el bien en una cosa o de ver el mal en una cosa. Está en tus manos, tienes el poder llamado libre albedrío que Hashem te ha dado y puedes escoger si vas a hacer o el bien o lo opuesto. Entonces nadie puede decir que no tiene estabilidad. ¿Qué hacemos con ella? Es otra cosa. Hashem nos dice a nosotros, si tú quieres algo, hazlo. Hay un dicho en español que se dice, querer es poder. Es muy cierto. Si la persona realmente quiere aceptar el yugo de la Torah sobre sí. O desarrollar su emuna en el Creador, hacer hipodetut, estudiar Torah, mudarse a Eretz Israel. Cualquier cosa que la persona quiere hacer, si está en su disposición de esforzarse e incrementar su deseo para hacerlo, Hashem lo va a ayudar para que él lo pueda lograr. Simplemente es cuanto lo deseas. Si realmente lo deseas, Rabenuzal dice en Cijotarán, nada puede pararse ante el deseo de la persona. Es muy importante entender este concepto porque la vida es la gasolina para nuestras vidas, para seguir este motor que está entre nosotros llamado deseo dentro de cada uno de nosotros. ¿Tenemos este motor, este impulso para hacer el bien? O Hashem lo ha puesto, está en tus manos. Como dice Rabenuzal, si deseas haz el bien y si no, no. Entonces lo mismo esto ocurre con despertarse temprano en la mañana, mudarse para cierto lugar, comenzar cierto trabajo, comenzar lo que sea. Cualquier cosa está en tus manos hacer. Entonces el faraón, él escogió lo malo, él escogió no escuchar, ignorar las señales del Creador, no escuchar lo que Hashem estaba diciendo. Hashem, endureció su corazón y siguió sus malos deseos. Y al final, ¿qué pasó? Terminó con su destrucción. No dejó el pueblo de Israel irse, los persiguió, los atacó y al final Hashem se encargó de ellos toditos. Y que Hashem nos ayude a entender que el libre albedrío está en nuestras manos y no usarlo para el mal, para así evitar la destrucción de nuestros propios seres, nuestra propia familia, nuestra comunidad, etc. Cada uno tiene la habilidad de hacer, usar su libre albedrío para el bien. En cada cosa en este mundo hay un lado bueno y un lado no tan bueno. Hashem nos ayude a entender esto y pedir por su consejo para lograrlo y ver cómo nos podemos acercar a él a través de usando nuestro libre albedrío para el bien. Amén. Shabbat Shalom. Y Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.